¿Qué tal? Mucho gusto. ¿Cómo le va? Eduardo Feynman lo saluda en Buenos Aires. Buenas tardes, muy gracias por la oportunidad, Eduardo, de promover esclarecimientos a la población argentina. ¿Nos puede contar desde el viernes 3 hasta ayer domingo que se suspendió el partido, qué hizo su agencia, qué notificaciones hizo a la delegación argentina? Por favor. A delegación argentina ingresó en el país en el día 3 de setembro, por la mañana. Por la mañana. Por la mañana. En aquel momento, todos los viajantes que llegan al país precisan preencher un formulario, una declaración, que es preenchida por el propio viajante. Cada uno de los jugadores, por tanto, tuvieron que preencher esta declaración. Y en esa declaración, en esa declaración, el jugador y el viajante deben informar a su situación de salud, prestar informaciones a la autoridad brasileña, inclusive sobre pena de descumprimiento de normas sanitarias locales, nacionais. No primer momento, las informaciones prestadas por estos cuatro jugadores daban cuenta, informaban que ellos no tenían histórico de passagem por el Reino Unido. Porque la norma brasileña impede viajantes que tengan histórico de passagem por el Reino Unido de ingresar en el territorio brasileño. En ese primer momento, la información prestada, y dada como oficial, era de que ellos no tenían histórico de passagem por el Reino Unido. Até porque ellos estaban en Caracas, en Venezuela. A ver, hagamos un punto. Vayamos por parte. Entonces, los jugadores, o el, no sé, o el presidente de la delegación argentina, informa que estos cuatro jugadores venían de Caracas. Nunca dijeron que los últimos 14 días pasaron primero por Inglaterra, o venían de Inglaterra, Madrid, Caracas. Eso no lo dijeron. Eso. Declararon que no tenían histórico de passagem los últimos 14 días por el Reino Unido. Ok. Declararon falsamente. Después de descubrir... Falsificaron falsamente. Falsamente. Ok. Prestaron informaciones inverídicas a la autoridad brasileña. Perdón, esa información falsa fue en el aeropuerto? Antes, antes mismo de llegar al aeropuerto, porque esta declaración, ella es preenchida en el momento del embarque, hasta antes del embarque, en la origen, antes de llegar al destino Brasil. No solo esta declaración, ella tiene que ser presentada a la compañía aérea, en el local de origen de la viación, como también un teste RT-PCR negativo. O sea, ella tuvieron que presentar en Venezuela, en Caracas, antes de abordar el avión. Antes. El formulario es eléctrónico. Ok. Él sigue eléctrónicamente para la Anvisa. Ok. Y la Anvisa recibe la información declarada por el viajante. Ok. Una información oficial, de que él no tiene histórico de pasaje. Ok. En aquel momento, la información no fue identificada. No teníamos certeza si esa era una información inverídica, porque los jugadores vinieron de Caracas. Podía ser que los jugadores hicieron cuarentena en Venezuela, 10 días antes. No teníamos como confirmar en aquel instante. Ok. Y durante el día, en el mismo día 3, la Anvisa recibe la información de que las informaciones fueron prestadas de manera falsa y notifican otras informaciones. ¿Cómo se entera la Anvisa que esos cuatro jugadores falsearon la información? Las informaciones iniciais son por conta de jugadores conocidos del fútbol europeo, en el caso del fútbol británico. Y rápidamente consultamos a internet y ellos participaron de juegos. Claro, porque es de público conocimiento que esos jugadores partieron de Inglaterra. Es, ellos participaron. A gente consultó y percebeu que ellos tinham participado inclusive de juegos. Lá en Inglaterra, en ese periodo. Entonces, nosotros, en el primer momento, notificamos a las autoridades brasileñas para confirmar la información. Ok. Y esa confirmación se hizo cuando... Aconteció en otro día, en el día 4. Ah, el sábado. El sábado, por la mañana. El sábado. Entonces, ok. Ya ellos bajaron del avión, presentaron la documentación y se fueron al hotel. Perfecto. Entonces, ustedes, entre ese viernes a la mañana y el sábado a la mañana, lo que hicieron es ver la información de cada uno de los jugadores. Ok. Ellos presentaron el pasaporte a las autoridades locales de salud y fue confirmado que realmente la información prestada fue falsa. Sábado a la mañana. Y entonces, sábado a la mañana. Ok. ¿Anvisa qué hace el sábado a la mañana? Porque la primera pregunta que nos hacemos al alcalde de Argentina, ¿cómo Anvisa no los deporta ese mismo día? ¿O les dice, señores, hago en cuarentena el mismo día que llegan, el viernes? Sábado de mañana, se confirma que la información prestada fue una información falsa. Falsa. En ese mismo instante, ellos fueron notificados por la autoridad local, no Anvisa, la autoridad de salud del estado de São Paulo, que los cuatro jugadores deberían permanecer autoisolados, en cuarentena. Espere, espere, espere un segundito, Alex. Sábado a la mañana. Sí, sábado a la mañana. La autoridad de San Pablo va al hotel y notifica a quién, con quién hablan. Con la delegación, representante de la delegación argentina. ¿Y quién es? Yo no tengo los nombres para informar aquí. Ok. Mas la Anvisa va a divulgar un conjunto de documentos hasta mañana, que van a dar cuenta de todos los detalles de todos los atores envolvidos en ese episodio. Pero son informaciones públicas y aciones impreendidas por autoridades públicas brasileñas. Ok. ¿Y Anvisa entonces va el sábado de la mañana también o al mediodía? El sábado de mañana no fue Anvisa, fue autoridad local de salud. ¿Cuándo van a Anvisa, Alex? A tarde, às 17 horas, horario local Brasil, no sábado à tarde, ocorre una reunión envolviendo a Confederação Brasileira de fútbol, a Comebol, a delegación argentina, Ministério de la Saúde de Brasil, a Anvisa y a autoridad local de salud, Estado de São Paulo, donde Anvisa toma conhecimento, ahora formal, de que de fato las informaciones falsas... Ok, a las cinco de la tarde del sábado, Anvisa le avisa a todos que estos cuatro jugadores tenían que hacer la cuarentena. En reunión, en reunión, con todos los envolvidos... Ah, reunión. En reunión, con acta de reunión, con relatório, a reunión... Y en acta. A delegación argentina notificada nuevamente, informada nuevamente, que os jogadores están cuarentenados y que eles não podem ir ao treino, que ocorrería duas horas depois. Espere, Alex. Alex, el mesmo sábado, a la tarde, ustedes le avisan al jefe de la delegación argentina de la AFA que esos jogadores se tenían que quedar en el hotel en cuarentenados. Isso. Perfeito. Ok. Inclusive, alertando, alertando, que esses jogadores não poderiam participar do treino anunciado pelas autoridades esportivas. El entrenamento. Irían al estádio a hacer un treino. ¿Cuándo entrenaron? El sábado después de las 17 horas? ¿Se fueron a entrenar? Después de las 17 horas, 18 y 30, horario previsto para el treino. Pela mañana de domingo, a Anvisa toma conocimiento que los jugadores salieron del hotel y fueron para el treino. Entonces, nosotros tenemos, primero, prestación de informaciones falsas a la autoridad brasileña. Prestación de informaciones falsas a la autoridad brasileña. En un segundo momento, descumprimento de una cuarentena para segregar a los jogadores que no poderían sequer entrar en el país con fuerza de la regra brasileña. Espere, 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 espere. El domingo, entonces, le avisan a la delegación argentina, ustedes no pueden usar esos cuatro jugadores para el partido. Domingo pela manhã, Anvisa toma conhecimento que os jogadores quebraron a cuarentena. Claro, fueron al treinamento. A partir de ahí, a Anvisa notifica a Policia Federal del Brasil para que vaya al hotel, segregar los cuatro jugadores, retirar los cuatro jugadores de la delegación que iba al estádio. ¿Y por qué la policía no fue a retirarlos entonces? A policia fue al estádio, a policia fue al hotel, conseguiu interceptar, eles saíram com mucha antecedencia del hotel, mas por volta de una hora antes del juego, a Anvisa estaba al estádio, al lado de la Policia Federal, y tuvo impedido su trabajo, inclusive por la delegación argentina, de notificar a los cuatro jugadores y retirarlos de campo. Antes del partido. Eso fue en el entrenamiento del sábado a la noche. No, en el partido. El domingo. Una hora antes del partido. Ah, una hora antes del partido. Una hora antes del partido. Una hora antes del partido. La partida. Es bueno informar, es bueno esclarecer que los jugadores deberían permanecer en cuarentena, ya no sábado. No hay que se hablar en ir para el juego, ni para el treino. Los jugadores no podrían haber ido para el treino. Y ellos quebran nuevamente una regra sanitaria brasileña, de manera deliberada, de manera pensada, diría, sobre el manto de protección de la delegación argentina. Cuéntame una cosa. Y cuando, no domingo, perdón, cuando, no domingo, a Anvisa llega en el estadio de Itaquera, a las tres de la tarde, en ningún momento la Anvisa tiene el objetivo de interrumpir la partida. No era necesario interrumpir la partida. ¿Y qué quería la Anvisa? Que los jugadores vayan a la cuarentena. De agregar los cuatro jugadores, retirar los cuatro jugadores, llevarlos para el aeropuerto hasta que ellos pudieran retornar al país. ¿Y quién para el partido? Perdón. ¿Quién para el partido? ¿Quién suspende el partido? Las tres de la tarde, a las 15 horas, horario del Brasil, a Anvisa estaba dentro de las instalaciones del estadio y la delegación argentina no permitió que a Anvisa, a pesar de la fuerza policial, tuviera acceso a los cuatro jugadores. Los vestiarios fueron bloqueados para a Anvisa y todo lo que a Anvisa pretendía, un único objetivo era retirar los cuatro jugadores. La partida podría continuar, a partir de la decisión de continuidad del juego, era una decisión de las autoridades deportivas, en el caso, la selección argentina debería jugar sin estos cuatro jugadores, alias, a selección brasileña. Eduardo dice que el estadio estaba cerrado. Claro, el estadio lo habían cerrado para que ustedes no puedan llevarse a los jugadores. El equipo no podía escalar los jugadores. Los jugadores ya estaban sobre determinación de cuarentena desde el día anterior. Hubo un enfrentamiento de la decisión sanitaria brasileña, deliberadamente. Alex, ¿o vestiario estaba cerrado? ¿Y por eso la Anvisa no conseguió entrar en el vestiario? El acceso dentro del campo, dentro de las instalaciones. El colaborador de Anvisa, el servidor de Anvisa, intentaba acceso a las salas y nosotros éramos impedidos de intentar alcanzar los jugadores. En algunos momentos las autoridades llamaban para otras salas, para otros locales, todo en intento de llevar, de tornar el olfato consumado, que era hacer con que los jugadores participasen... Dice que fueran a otros lugares a encontrárselo y estaba todo cerrado. Alex, cuénteme una cosa. Todas esas notificaciones que usted nos menciona, tanto del sábado por la mañana, como del sábado después del entrenamiento, todas esas notificaciones, ¿están firmadas por alguien de la delegación argentina que recibió la notificación o no? A delegación argentina participó de una reunión formal, formal, a las 5 horas de la tarde del sábado, con todas las autoridades de salud brasileñas. Con todas. Veja, en la salida del aeropuerto, ya después de la partida frustrada, los jugadores argentinos se negaron a assinar el termo de autuación de autoridad brasileña. Ellos fugieron de la autoridad sanitaria brasileña a todo momento. ¿Fugieron? Fugieron. Fugieron. De la autoridad sanitaria brasileña se esquivaron. ¿Eso fue el sábado o el domingo que se esquivaron? El domingo o el domingo, por favor. Ellos fueron protegidos por la delegación, en el sentido de que la Anvisa no tuviera acceso directo a los jugadores, hasta el horario de la partida. En un acto último, definitivo, el funcionario colaborador de la Anvisa tuvo un apelo al juicio de la partida. Alex, no me respondió. ¿Hay algún documento firmado por alguien de la delegación argentina recibiendo la notificación? Ellos se recusaron a recibir notificación. No quisieron firmarlo. Se recusaron, la Policía Federal tuvo que atestar la revelación de la asignatura. Ok. Cuéntame una cosa, Alex. ¿Ustedes recibieron, para hacer todo esto que se convirtió en un escándalo, alguna orden del presidente Bolsonaro? No, ni una orden del presidente Bolsonaro. La Anvisa actuó de manera independiente como agencia de Estado. No hubo ninguna intervención de ningún ministro de Estado, ni del presidente de la República, que en este episodio, aliás, en todos los episodios, envolviendo la Anvisa, no se envolve y preserva la autonomía y la independencia de los directores de la Anvisa y de la actuación de sus colaboradores. Esta agencia, que se llama Anvisa, es para cuidar la salud de los brasileños, básicamente. Es una agencia de vigilancia sanitaria que cuida de entrada de productos, aprovación de medicamentos, de vacinas y también actúa en aeropuertos y puertos y fronteras del país, cuidando del tránsito de viajantes. Ok. En junio cambia todo en Brasil con el tema de la Delta, ¿no? De la variante Delta. ¿Eso complica los viajes de Inglaterra, Sudáfrica, Índia? ¿Es así? Exacto. Esta norma, en principio, abrange a Índia, a África del Sur, a Irlanda del Norte y el Reino Unido. Pasajeros y viajantes con histórico de pasaje en estos países no pueden vivir para el país. Tenían que hacer una cuarentena fuera del Brasil. ¿Qué pasó con jugadores que vinieron de Inglaterra, no en la selección, pero sé que en algún equipo hubo? Corinthians. En Corinthians. Hubo un jugador que vino de Inglaterra, igualmente pudo jugar. ¿Qué pasó con eso? Los jugadores, es importante esclarecer que esta regra tiene una excepción, en el caso de los brasileños. Los brasileños que son egresos y vienen de estas localidades, de estos países, pueden entrar en un país desde que promuevan auto-isolamiento. Poden hacer auto-isolamiento en un hotel, en una concentración o hasta un hotel destinado a este propósito. Pero tiene que ser cuarentena igual. Eso también, claro. Esos jugadores de Argentina, ellos no podrían sequer entrar en un país, porque es una ventaja. El jugador Williams, del clima de Corinthians. Está refiriendo, pero el artículo tercero de la normativa 655, excepto los brasileños. Eso, excepto los brasileños. Pero los brasileños, que son egresos, que son oriundos de estos países, tienen que hacer auto-isolamiento cuando llegan al Brasil. Auto-cuarentena. Claro. Auto-cuarentena. En el caso de estos argentinos, estos cuatro jugadores, aproveito, Eduardo, aproveito la audiencia de su programa para decir que todos nos lamentamos, nos respetamos demasiado el pueblo argentino, nuestros hermanos, somos apreciadores del fútbol argentino, somos todos perplexos con el acontecimiento. Todos. Sí. Eduardo, por favor, una pregunta. Sí, claro, 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 claro. Sí, claro, claro, claro. Alex, ¿os jugadores fueron deportados o eles saíram en la salida normal? O configuró deportación de ellos? No, no fueron deportados. Esta, en verdad, no es una actuación de la Anvisa, es una actuación de la Policía de Imigración, que es la Policia Federal. Y la información que nosotros tuvimos aquí, por fuerza del relacionamiento oficial que tenemos, es de que ellos fueron oídos, pero no fueron deportados. Ok. Eduardo, vamos a preguntar el hombre del arma. El hombre? Del arma. Alex. El policía que acompañó al... Al...